hola que tal amigos buenos días aquí ya está el rey esperando para darle de comer al igual que estos otros la yeguita ya está ahí con su escándalo y ayer se me olvidó llevarme la mamila y miren mi hijo ayer andábamos trabajando y llegamos tarde y él se le ocurrió la grandiosa idea de sacar los huevos y los dejó aquí así que esos huevos ya no sirven y eso se los estábamos dejando las gallinas para que se encuelcaran y ahora con el cambio de gallo que hice entonces las gallinas ahorita no no están poniendo huevos como deberían ahorita les voy a explicar por qué no están desesperados por salir y estos también andan desesperados por salir así que vamos a abrirles y pues sí como les estaba diciendo amigos cuando uno les hace el cambio de gallo a las gallinas las gallinas dejan de poner huevos dejan de poner huevos y pues ya una vez que se empiezan a acostumbrar al gallo vuelven a empezar a poner vuelven a agarrar la postura pero ahorita nada más sacamos nada más ayer miramos que pusieron dos huevos y pues esa ha de ser de la Rhode Island que esa no dejó de poner y pues las otras andan ahí andan ahí pues sí sin poner ahorita una de esas gallinas ya se andaban cluecando una de estas la otra tan pronto hicimos el cambio de gallo se echó ahí hasta arriba es una bufor pintor que esa andaba que sí que no y que sí que no y no se decidía y le ayudamos a decidirse con el gallo y pues ahorita ahorita no vamos a ver a ver qué qué cantidad de huevos ponen y se los vamos a dejar para ver si se si se echa aquí traíamos un un pollito un pollito de estos creo que es ese amarillito con negro ese miren el que anda pegadito al amarillo ese se miraba que andaba medio enfermito pero le pusimos unos polvos en el agua y ya ahorita ya anda ya anda bien bueno pues déjenla a la mamila déjenla a la mamila y y le le vamos a dar su mamilita al borrellito miren y ahorita ya los pollitos ya se vinieron acá al sol el pollito que andaba manco ya anda bien es ese miren anda levantando su patita pero pero ya anda un poco mejor ya ya se echa sus carreritas de vez en cuando y pues ahí va a ir va a ir mejorando poco a poco bueno pues déjenla voy a dar su lechita a la borrellita ahora le estamos dando con mamila porque la borrega ya no quería darle muy bien de comer a su a su borreguito y para que eso no pasara pues mejor dijimos no pues vamos a darle mejor ya con la mamila a la borreguita y pues si está tomando bien la mamila así que ahorita vamos a vamos a hacer eso y estos nomás están esperando la oportunidad para salirse y pues hemos andado bien ocupados miren les miro la la pata a esta borrega y tiene un poco afectada la pezuña así que al rato si llegamos temprano todavía tenemos que que ir a a limpiar el garage de la casa esa grande que andamos limpiando ya una vez que terminemos vamos a llegar aquí a hacer trabajo y arreglar la pezuña hasta a esta borrega bueno déjenle doy su mamila al borreguito a la borreguita aquella para que no se vaya a salir pues miren amigos hasta donde andan los pollos ya andan buscando comida hasta acá y miren la gallina lo que ando haciendo ya esta borreguita ya le dimos de comer ya le dimos su comida miren aquí andan más pollos pero que ellos andan pegados allá con la con la mamá y pues a estos ya la mamá ya no los quiso ya prefiere andar por su cuenta ya los picotea pero ya los pollitos ya están grandecitos ya están macizos fuertes y miren y miren este pollito como trae ahorita el buche bien vacío pero ya al rato lo va a traer bien lleno porque va a andar ahí buscando comida ahí ven el otro miren y miren en donde se van a meter ahorita ahí van a andar buscando comida si andan acá es porque ya ya saben que aquí hay comida ya la mamá ya los enseñó la mamá si si muy Gracias por ver el video. Miren, ellos ya andan por su lado buscando su comida. Ya tienen miedo a arrimarsele a la gallina. Ahora lo que vamos a hacer es que la gallina la vamos a echar con las demás gallinas. Ella ya no está cuidando a los pollitos. Y los pollitos van a andar aquí libres. ¿Qué caso tienes que ir y ande acá si en vez de cuidar los pollos los maltrata? De todas maneras ellos ya saben en dónde es su terreno. Miren, ahí vienen estos otros con la mamá también. Pero esa gallina sí es más cuidadosa. Miren, ahí vienen estos con la mamá también. Miren. Miren, mi esposa es la que se está encargando de darle de comer al rey a esta yegua y ahora la miran y es a la que le empiezan a hacer ruido, hacer su escándalo. Es a la que le piden de comer. A mi ya no me hacen ruido, ya ni me pelan. No, sí, déjale. Miren, ahí andan los otros pollitos. Y la Buford Pinton esa anda ya, miren. Miren, ahorita hay tres gallinas en los nidos. Es una de las Buford Pinton, en la Rhode Island Red y parece que es la Astrolorp. Bueno, pues dejen, comienzo a ponerles alimento aquí a las borregas y ahora darle a las gallinas y a los conejos y ahorita nos miramos. Pues miren, amigos, lo que compramos hoy. Compramos este, es para molerles el grano a las gallinas, los pollitos, no es para los pollitos. Y miren, este que tengo aquí, este era para la carne, para hacer carne molida. Y pues no funcionaba, así que tuve que ordenar este. Miren, el engranaje aquí es diferente. Y este de acá, miren cómo es. Es para que vaya saliendo la carne molida de aquí. Y pues entonces, por eso ordenamos este otro. Y ahorita lo vamos a armar. Y vamos a ir a comprar de este alimento y el grano que se necesita para hacer este alimento a los pollitos. que es el que yo uso. Miren, aquí vamos a poner esto. Que va así. Y aquí va este. Vamos a asegurarnos que entre bien, para no barrarlo. Creo que ya viene barrido. Ahora que no tiene el brazo, entonces sí entra bien. Todo así. Todo así. Así. Ahora este. Vamos a poner esto. Aquí. y ahora este esto es dependiendo que tan flojo lo quieras para que para que no salga tan hecho polvo y miren este este de donde irá creo que este va por aquí que es lo que va cubriendo esto para que no agote el grano por allá muy lejos de donde uno está haciendo el trabajo para que no te vayas a donde quiera miren esto va así ahí está y ahora este lo vamos a poner así vamos a ver vamos a ver bueno pues no trae como va esto así que vamos a ponerlo a nuestra manera si va así pero que va al revés así miren así para si si va así este pueden comprar uno que trae el de este cono más largo que le sale muy caro nada más por traerlo más largo y y así está bien me dejen de muelo y también ahí se van a morder las plócatas si necesitamos necesitamos explotarle un poco más porque no se está moliendo bien esto no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te vas a moler todo el bote? No, 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 no te voy a no terminar No, pues ahora vente a moler en las mañanas porque en la tardecita vas a Te mar mucha grasa Y la grasa es la que calienta ¿No se siente frío? ¿Aquí en la zamalera ahorita? ¿Las roberneses? Las roberneses ¿Ya les creció el pico otra vez a la que le crecemos? Sí ¿Por qué les creces el pico? ¿Qué quieren decir? Bueno, pues aquí con las gallinas vas a tener tu gimnasio Hay que hacer una lavadora también para que laves ropa manejando con bicicleta ¿Aquí hay una falsera? Miren amigos, aquí pueden poner el comedero y de una vez llenarlo Por ejemplo aquí Este ya va a estorbar Y no queremos que nada nos estorbe ¿Yo no queremos quekie, de una vez llenarlo Miren, la gallina, la gallina se negra cómo andan picotando los pollitos, miren. Y eso que es su hijo adaptivo. Esta ya la vamos a guardar. Puede sentir ahí en carne propia. Hay que poner lo que sienta en los pollitos. ¿Ya alguien va a subir las pollitos a las otras? La que anda muy nerviosa por andar aquí, la negrita. La que anda muy nerviosa. ¿Qué pasa? La que anda muy nerviosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí andaba uno, ¿no se brincó? Oh, acá anda ahí, en el corral, en el corral de perro. Pues miren, ya el gallo le va a dar su bienvenida. Está muy chiquita. Yo pensé que él iba a dejar como calcomanio a mi chico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!